Que yo también siento que con la llegada de Eminem se dio mucho a conocer el rap en general, pero las batallas también fueron muy importantes. Sí, pues en ese entonces, o sea, pues salió la película, la 313, pues de que era un barrio acá, güey, y él era el único blanco, güey. O sea, esa madre también marcó un chingo la diferencia de que digas tú, güey, un pinche blanco, güey, en un puto barrio de negros, ¿qué está haciendo este vato, güey? ¿Lo van a matar o lo van a violar, güey? Y ese vato como que quitó ese estigma y ahorita es una de las personas más reconocidas a nivel mundial por el rap, güey. Sí. Y o sea, y conteniendo miedo en pánico escénico, güey, teniendo un chingo de problemas en su casa, güey. Así como se muestra en la película, supuestamente su vida real, güey, de trabajar en una... en un lugar donde doblaran metal, güey, a llegar a ser uno de los raperos más reconocidos a nivel mundial, güey. O sea, yo creo que esa madre también es como mucha inspiración para muchísimas personas igual. Porque muchas personas dicen, ah, güey, pues yo tengo una vida digna, ¿para qué voy a hacer eso? O sea, ¿sabes cómo? Y ese vato inició las botellas de rap y lo hizo reconocida mundialmente nomás por la película Eat the Mile. Sí, una película puede exponenciar algo a niveles inimaginables. Está muy verga, güey. Y aparte hacerlo siendo el... ¿Cómo se dice? Underdog en español. El... El infravalorado de la competencia. O sea, todos están en contra tuya por el simple hecho de ser de otra etnia. Que creo yo que también había como una historia detrás con las personas que estaban apoyando a Eminem de esa... O sea, de la misma camada de los que estaban en contra de él solo por ser blanco. Sí, porque pues antes el racismo era como de que... Ey, tú no puedes entrar aquí porque eres negro y... O sea... Sí, muy notorio. Que feo, ¿no? Y es como que ahí le estaban regresando todo eso porque era su Bronx, eran sus batallas y tú no entras, güey. O sea, ¿te imaginas que eso sucediera todavía? Eso estaría... O sea, re la neta. O sea, de que... Tú invites a una persona de color, güey, pero tú no sepas que es de color. O sea, solamente es platicón por él que le mandaste un mensaje de WhatsApp y le dijiste, caíle. Y que ya te asomes y veas que es una persona de color y que le digas, ah, güey, no estoy en la casa, güey. Sí. Ven más al rato. O sea, no aceptándolo. Imagínate qué sucediera o que no pudieras entrar a un restaurante tú por ser blanco y que sea un restaurante negro. O sea, es como, o sea... ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió el mundo y cómo sería si vuelve a cambiar de la manera en que estábamos antes, güey? Es una... Definitivamente hizo algo remarcable para su época. Un respeto a Eminem. O sea, yo sé que... Que suena muy trillado, pues, pero Eminem para mí es el más grande rapero que ha existido. A nivel, o sea, la historia que marcó lo que hizo, lo que ha hecho y lo que ha significado para las personas. Creo que su historia es digna de admirar y creo que por eso para mí es el rapero, al menos en mi punto de vista, el que más considero que es importante que ha existido. Para mí también es muy importante, pero te voy a decir que yo... Podría verlo de que NWA, no sé si ubiques donde estaba Ice Cube y muchos raperos que todos eran negros, armaron a ese grupo y esos vatos sacaron una rola muy controversial que no les dejaban tocar en casi ningún lugar, güey. Que si la tocaban los arrestaban, güey. Que se llamaba Fuck the Police. Ok. Sí, la canción. Sí, la canción. Ey, respeto. No me arresten ahorita. Es como que Fuck the Police y no los dejaban tocarla, güey. Y era como que oh, fuck. O sea, ¿cómo no la voy a tocar si es una de las canciones que más vende, güey? Sí, o la que más vende. O la que más vende realmente. Y esos vatos hicieron controversia de tirarle, güey. O sea, le tiraron al gobierno, a los policías y a todo. Y a los vatos les valía madre, pues, o sea. Pues sí, la esencia del rap en esos entonces, ¿no? Sí, güey. Y de hecho, en ese entonces era como que si veías un par de negros, güey, fuera de un estudio o de un lugar que se veía muy lujoso, los chotas llegaban y revisaban a los negros, güey. O sea, y se ven las películas, güey. Y yo tengo familia en Estados Unidos que me dicen no, la neta, esa madre si era así en su entonces. O sea, ahorita pasa, güey. O sea, ahorita llega a pasar, güey. O sea, no sé si supiste de que en Estados Unidos hubo una controversia con un negro que era un diseñador y que le revisaron la bolsa para ver qué traía. A ver si se lo había robado a la tienda, güey. O sea... Sí. No hay necesidad. No, güey. Realmente se nota claramente la agenda que llevaba esa policía. Sí, güey. O sea, y también cuando arrestaron a un vato de la CIA, güey. Unos policías. O sea, Ay, no. Eso estuvo muy cómico, la verdad. Sí, güey. Que le dijo el vato, güey, vas a valer madre. O sea, y el vato, no te creo. Y ya pues llegaba un vato, güey, supervisor, y le dice, güey, yo soy tu jefe casi. O sea, no mames. O sea... ¿A qué nivel llega? ¿Cómo estamos en el siglo XXI, güey? Y que no cambie nada, güey. O sea, que sigan pasando mismas cosas que supuestamente ya habíamos superado y que sigan sucediendo, güey. Porque, por ejemplo, nosotros los rasperos nos sigue sucediendo, güey. O sea, de que... Te estoy hablando de hace un año que estábamos en la plazuela rapeando talleres entonces, güey. Y no me acuerdo si era una página de Facebook o un periódico local, güey, que subió así a su página. Y muy polémico se hizo, güey. Subía a su página raperos fumando marihuana en la plazuela, güey. Güey. Esa madre nos pegó bien zarra, güey. La gente nos empezó a criticar. Empezó como el nivel de apoyo que ya teníamos, güey. Hicieron tal controversia de que ya nos miraban así rapeando en la plazuela y ya decían ah, güey, están rapeando y los marihuanos, güey. O sea... Que sí, pero... O sea... Entrando en tema, güey. Entrando en tema... Pues no te voy a decir que no, güey, porque en todos lados puedes mirar a ese tipo de personas de que ah, güey, Sí, pero no necesariamente por ser rapero o ser batallero. No, no, no. No por necesidad de ser rapero, güey. Hay rockeros, hay doctores, güey. Hay contadores. Güey, o sea, hay de todo, güey, que fuman hierba, güey. O sea, no la... No estoy de favor ni en contra. O sea, me da igual ese tema. Es como para mí que... Si quieres fumar, fuma, güey. Si no, no, güey. Pero de hecho, esa vez, güey, estuvo muy random porque ese día que tomaron la foto, güey, o no sé si fue foto, güey, pero el vato que estaba fumando, güey, ni siquiera era de nuestro círculo social de raperos, güey. O sea, no sé si social, güey, pero no era de nuestro círculo de la bolita que estábamos rapeando. Fue un vato que llegó, güey, empezó a fumar hierba, güey. Ok. Pues ya sabes, güey, en la plazuela todos llegan a fumar hierba, pero igual... Sí. Estaba a un ladito de nosotros y todos dijeron, ah, era el rapero, güey. O sea... No... No cambia ese estigma, güey. Muchos estigmas no han cambiado, güey. Pues claro, es una cosa generacional, yo creo. Y más que... Bueno, siento ahora que se le está dando más difusión y eso puede llegar a cambiar esos estigmas, pero de igual manera hay gente que todavía conserva eso dentro de su propia casa, ¿sabes? Sí, güey. No sabes... O sea, honestamente, sé que va a disminuir, pero no estoy seguro de a qué grado va a disminuir ese tipo de paradigmas. O sea, no le puedes decir lo mismo a una persona en la tercera edad, güey, de que la hierba está bien. ¿Por qué te va a decir que estás pendejo? Ajá. Realmente, güey, o sea... Pero ya si le dices a una persona como tus papás... Y te puedo apostar que todos los papás, güey, o sea... Sí. Que te van a decir... Está bien que legalicen la hierba, pero no para que la fumes tú. O... O... De perdida, un susto se llevan. Sí, güey. Con mencionar la palabra marihuana, ya. Sí, güey. Alerta. Es como que... Ah, güey. Warning. Ajá. Y si le dices a una persona a nuestra edad, es como que te dice... Ah, ya están fumando, güey. O sea, para nosotros se nos hace muy normal, güey. Sí. Pero si le dices a tus papás, le dices a tus abuelos, güey. Quizás a tu... Quizás a tu bisabuelo te diga, ay, no hay pedo. Sí. Pero a tu abuelo y tus papás. Generalizando, obviamente. Sí. A tu abuelo y tus papás, güey, sé que no les va a gustar la idea, güey. Esa madre de que estén legalizando la hierba. O sea... A mí me da igual. Yo no fumo. Igual, lo que quieras. Sí. ¿Cómo se llama? Matrimonio... Matrimonio... Sí, gay. Homosexual, sí. O sea... Probable por vida, sobra por aborto. Tú... No vamos a entrar en controversia, hermano. No, o sea, pero ese tipo de estigmas que todavía siguen, pues... Sí, güey. Igual no es como que sea muy aceptable todavía, güey. Ajá. O sea, como el plantón que hubo en Ciudad de México de marihuanos, güey. O sea... ¿Cómo estuvo eso? No, no supiste, güey. O sea... Ay... Afuera de una institución gubernamental que no recuerdo bien cuál era, se puso un plantón de marihuana, güey. O sea... Y cerraron con una carpa, güey. Empezaron a plantar su hierba ahí, güey. Ahí empezaron a vivir personas, güey, que consumían marihuana, güey. Protestando con que ya la legalizaran. Y pues no sé si has visto las polémicas de que ha habido de que entre sí y no la van a legalizar, de que se va a aprobar para que se comercialice con ella, con permisos. Sí, un porcentaje. Sí, o sea, de que si tú por consumo propio iban a ser ocho de planta, a doce, dependiendo del número de personas que iban contigo. O sea, se están peleando, güey, en un plantón, güey, pacífico, fumando hierba fuera de un palacio de gobierno, güey. Y no les hace nada. La chota no llega y no nos molesta, güey. O sea, está bien raro, güey. Igual siento que Ciudad de México está más avanzado a nivel mental aquí en Sinaloa sin demeritar, generalizando, hablando desde la ignorancia también, pero siento que es un algo, ¿cómo se podría decir? Regional. El pensamiento un poquito retrógrada, un poquito ignorante. Como ya es capital, ¿se lo podría decir? La capital de México. Allá llega todo, pues, y de volada. Las nuevas cosas que llegan, o sea, va avanzando más rápido en ese sentido que a los extremos del país. Pues sí, güey, porque no es lo mismo de que tú llegues a Ciudad de México y veas un doctor tatuado que veas un doctor tatuado aquí en Sinaloa, güey. Ajá, no te dejan ni poner sangre, yo creo, si llevas un tatuaje. O sea, no vas, güey. Ajá. O sea, yo que vivo con mis jefes no me llevarían con un vato que está tatuado y que es doctor, güey. O sea, quizás por el pensamiento, güey, igual. Sí, sí. No entiendo esa parte. O sea, y vas a Ciudad de México y ves a todos tatuados, güey. Ves a vatos gays, güey, a vatos homosexuales, güey, para que se escuche más correcta la palabra. Ves a vatos homosexuales, güey, caminando de la mano en Ciudad de México y allá es muy normal, güey. Igual en Guadalajara, yo cuando fui a Guadalajara, la diversidad cultural que tú encuentras en Guadalajara es muy grande, güey. O sea... Y aquí, olvídate. Aquí no. Olvídate. No, güey, no. Aquí no, no. No te aceptan, güey, igual. Ya es que, o sea, estuvo la polémica de que en los pasos del peatón pintaban la bandera LGBT. Ay, güey. Fue un bronco. Y hubo personas que literalmente dijeron vamos a pintar como deben de estar pintadas. ¿Cuándo estaban pintando eso cuando ni siquiera estaba pintado? Nunca. Desde un inicio. Nunca en su vida. Y qué bueno que lo subió la patrulla, la neta. Así es la patrulla que subió a esos vatos. Gracias. ¿A poco no supe? Lo subió la patrulla por empezar a pintarla bien. Así de blanco, güey. O sea, llegó la chota y súbanse, güey. Ajá. A la mierda, güey. No sabía eso, güey. Sí, sí, sí. Pues también, güey, pasó la polémica del Cerro de la Memoria, güey. De que... Ah, sí. De que pusieron acá... Comentarios homofóbicos. Sí, güey. Comentarios homofóbicos insultando a las personas que son de esa... Cuando es un arco iris nomás que te hace daño. O sea, no pasa nada. Pero díselo a la persona que hizo eso, güey. No, pues obviamente esa persona... Yo fui al cerro hace poco, güey. Y quedé en una parte del escalón, pero de la parte donde pisas, güey, que pues insulta a las personas de homosexuales. O sea, yo no tengo nada en contra de ellos, güey. Igual. No, yo me siento que igual sí es una palabra que tenemos muy metida en aspectos de... Para refirnos a alguien de manera despectiva, se sigue usando, pero no debería de hacerse así. No, güey. O sea, no... No entiendo por qué hacerlo, güey. No había necesidad. No había necesidad. O sea, ahorrate tu tiempo, haz algo productivo, no sé, voy a pedir dinero a la calle, haz algo, no sé. Sí, güey. ¿Qué necesidad de ir tú a comprar un bote de pintura blanca para ponerte a pintar una... Un paso de cebra en lugar que en tu vida habías pintado solamente porque está algo diferente? No tiene sentido. No hay respeto, güey. No hay respeto. Se perdió el respeto en esa parte de las personas que lo hicieron. Perdió el respeto hacia otra persona, güey. O no los educaron bien o no les dieron un correcto seguimiento, güey, cuando los vatos se equivocaron. No sé, güey. ¿Qué traen en su cabeza? ¿Quién sabe, güey? Pero no era para hacer ese tipo de situaciones, güey. Ajá. Yo creo que si quieres respeto, güey, te lo tienes que ganar, güey. Y haciendo eso, güey, yo creo que esas personas se lo perdieron, güey. Porque si salieron en el periódico, güey, valieron madre, güey, bien quemados. Yo siento que el respeto es como esos profesores que dicen, miren, conmigo ya entraron, tienen 100. Ustedes saben si ese 100 se queda de aquí a que salgan o no. No. No.